Cuando falta la esperanza Buscamos la luz dentro de obscuridad Confundidos y sedientos ¿Quién nos podrá dar de tomar? Solo tú, Jesús Tomamos agua viva Libremente nos ofreces La vida eterna en el altar Tomamos agua viva Que da fruto en nuestra vida Y por tu virtud de tus heridas Sabemos lo que es mamá Hay un camino que seguir Todos en Cristo para vivir Cuando sobra la esperanza Hallando la luz Ya no hay oscuridad Ya no hay duda Vemos claro Sabemos quién Nos dará de tomar Solo tú, Jesús Solo tú, Jesús Solo tú, Jesús Tomamos agua viva Tomamos agua viva Libremente nos ofreces La vida eterna en el altar Tomamos agua viva Tomamos agua viva Tomamos agua viva Tomamos agua viva Tomamos agua viva